un inconveniente de una emergencia, ¿verdad? Yo le escribí en privado y le quería pedir permiso si me daba chance de poder faltar a la clase hoy, y yo me pongo al día en la clase en YouTube, profe. Va, Nítido. Cuando sea así, muchas, siempre avísenme si tenés algún, como se llama, mándame una nota. Yo lo que les pido es una nota para tener un respaldo. Mándame una cartita ahí para yo tenerla archivada, que esa la adjunto, porque yo sí estoy llevando la asistencia, y ponete al día con la tarea. Lo importante acá, recuerden, los grupos es para trabajar la tarea, para resolver dudas, para debatir, para intercambiar ideas. La tarea se entrega de forma individual, o sea, los grupos son para trabajar de manera integrada la tarea, para alguno captó mejor, otro intercambia, ponemos en duda, trabajamos de manera grupal, pero la tarea se envía de forma individual, así que estamos, ¿ok? Yo se la envío hoy. Gracias. Nítido, 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 nítido. Ahorita les comparto el link de la asistencia para el día de hoy. Vamos a ver, aquí está. Bien, muy bien, les compartí el link de la asistencia para que ya se puedan anotar el día de hoy. Como les decía, vamos a arrancar ahí, resolviendo algunas dudas. Tenemos a Jorge, por favor, siempre en el orden, me levantan la mano, Jorge Virula, y luego Gabriel ahí, para que si tienen alguna duda o algún comentario, porfa. Pedro, buenas noches, con una molestia. Fíjate que el link en la aplicación no está funcionando, y tal vez puedes comunicarlo ahí, porque hay que estarlo pidiendo en los grupos, o pidiéndoselo a los compañeros ahí por WhatsApp. Ajá, ajá. Sí, 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 me me platicaron acá. Gracias. Pero sí, claro, con gusto. Gracias. Nítido, 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 nítido. Pedrito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Gabo, fíjate que lo mismo de Jorge, fíjate, yo me acabo de conectar tal vez hace unos tres minutos, por lo mismo que no me está funcionando, no sé si solo es conmigo, bueno, no, porque, bueno, pero sí para tal vez pasarlo ahí, porque no pude entrar por la aplicación, sino entré como ahí. Tuviste que meterte ahí por la ventana. Cabal, vos. Como cuando eras soltero. Sí, cabal, entonces sí, por ahí. Sí, ya habías empezado cuando yo me conecté. Ah, nítido, nítido. Bien, muy bien. Para los que se acaban de integrar, les dije que la clase de hoy, pues va a ser resolver algunas dudas iniciales de la tarea del microciclo que trabajamos la semana pasada. Algunos tuve la oportunidad, porque consideré muy oportuno darles una retroalimentación, porque sí faltaba un poco de orientación. Entonces, les envío un mensaje. Si no les envíen mensajes, es porque la tarea está bastante bien, pero a algunos sí me tuve la molestia de mandarles un mensaje en relación a la tarea, porque sí, más que todo, es una cuestión de dinámica de cargas. Algunos colocaron los porcentajes, los mismos porcentajes de lunes, los cultivaron el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces, poniéndonos en contexto, el microciclo que nosotros estamos trabajando, es un microciclo que está basado en un microciclo preparatorio y lo que buscamos es la primera o la segunda semana de pretemporada. Basándonos en esto y basándonos en lo que hemos platicado en las clases y lo que hemos visto en la teoría, es que en este tipo de microciclos, obviamente, la carga que va a prevalecer es con los trabajos generales o dirigidos, con un mayor acento en los trabajos generales. Pero es bien importante la dinámica de cargas. ¿Por qué es importante la dinámica de cargas? Porque si todos los días nosotros trabajamos lo mismo, o sea, lo mismo, el cuerpo no tiene un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación es fundamental para nosotros. ¿Por qué? El cuerpo necesita estimularse, recuperarse, estimularse, recuperarse, estimularse, recuperarse. Y eso tiene que ver con uno de los, que vamos a ver en una clase más adelante, de los principios del entrenamiento, del alto rendimiento que tiene que ver con la alternancia de las cargas. El organismo, si trabaja un estímulo todos los días, se acostumbra a él y se deja de adaptar. Por eso es bien importante cambiar de estímulos durante la semana con esa dinámica de cargas. ¿Para qué? Para provocar ese proceso de adaptación constante. Para que el deportista siempre tenga esa necesidad de adaptarse y de aprender. ¿Sí? Uno de los principios básicos que hemos platicado en esta clase es que el deportista tiene que tener claras dos cosas. Primero, desde el punto de vista físico o fisiológico, el entrenamiento es un proceso de adaptación constante. Y desde el punto de vista táctico y cognitivo, el entrenamiento es un proceso de aprendizaje constante. Tiene que estar aprendiendo cada día. Cada día aprende algo. Cada día resuelve una tarea. Cada día encuentra algo, una solución para un problema. Cada día se tiene que adaptar a un nivel de esfuerzo, a un nivel de fatiga, a un nivel de trabajo determinado. Porque es lo que nosotros estamos proponiendo en las cargas de entrenamiento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Por eso es bien importante. Recuerden, adaptación y aprendizaje. Son dos cosas que el deportista tiene que vivir con eso. Y lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros utilizamos la misma carga todos los días, el proceso de adaptación no lo estamos provocando. No lo estamos generando. No estamos generando esa variabilidad del entrenamiento. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las tareas. Si ponemos la misma tarea todos los días, todos los días, todos los días, el deportista no va a tener el estímulo de descubrir algo nuevo dentro de la tarea. Las tareas tienen que variar para que el deportista tenga esa posibilidad de descubrir una tarea, de descubrir una solución, de buscar un planteamiento de cómo resolver la situación que le estamos planteando. Básicamente, sobre esto se basa lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, muy bien. Les voy a compartir acá lo que... Vamos a ver. Les voy a... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, les compartí ahorita en el grupo de WhatsApp las plantillas que ya tengo armadas para esta semana del trabajo. Entonces, para que puedan abrir el archivo y tenerlo ya ustedes. Ahorita lo vamos a ver desde acá para explicárselo. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos de cada una de las plantillas? Porque esto es importante. Pedrito, disculpad, ¿los podrías compartir por aquí? Es que no me deja abrir WhatsApp. Va. Ok, con mucho gusto. Eso lo voy a... Si lo tengo abierto no me deja... No me deja enviarlo. Ok. 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 Listo. Para los que tienen acceso en el chat, ya está compartido acá también. Así tenemos el acceso a todo el mundo. Bien, muy bien. Como lo vimos, bueno, como vimos la semana pasada, estuvimos trabajando un ejemplo de trabajo. Una de las cosas importantes acá es entender de que, por ejemplo, según el tipo de microciclo, así va a estar el acento de la carga de trabajo. Digamos, el mayor porcentaje, volumen de trabajo de la semana va a ser mayor. Pero eso tiene que tener una dinámica de cargas. La dinámica de cargas es ir variando el tipo de carga según día y preparándonos para el día de juego. En el archivo que ustedes enviaron van a encontrar el microciclo preparatorio, que es el que vimos la semana pasada. En este hablamos de una duración de 120 minutos. Estaba en la tarea, en las instrucciones. Algunos todavía me preguntaron, pero estaba en las instrucciones. Acá, el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Microciclo de transformación dirigido. Recordemos que el volumen que vamos a trabajar el día de hoy tiene que estar asentado. ¿En qué? En los ejercicios dirigidos. El volumen semanal, pero que tiene que haber una dinámica de cargas. El partido lo coloqué para el día sábado y el descanso el día domingo. Entonces, vamos a tener entreno de lunes a viernes. Sí, este es el escenario. Son 90 minutos lo que va a durar la sesión. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy en grupos. ¿Ok? Entonces, vamos a armar los grupos para trabajar. Volvemos, resolvemos dudas. Hacemos unas presentaciones. Y como les decía, es importante que mientras estemos en los grupos, si tienen alguna duda, por favor, me puedan llamar. Para yo entrar a los grupos y resolver con ustedes dudas y tratar de darles aspectos acá de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Miren, en esto, alguien me decía cuando le di la retroalimentación, yo puedo poner en un microciclo de preparatorio. En la primera semana de la pretemporada, puedo poner un partido de 90 minutos. Bueno, que lo puedes poner o te lo ponen porque a veces te toca jugar un partido así, es una cosa. Cómo lo vayas a dosificar es una cuestión interna. Pero yo creo que si hacemos una semana, un microciclo de preparatorio, donde vamos a tener cargas hartas de orden general y volúmenes de trabajo de 120 minutos, y vamos a meter un partido el día domingo de 90 minutos y lo vamos a hacer con jugadores titulares, yo creo que va a ser complicado. Ese partido lo que nos va a provocar es que nos pueda generar alguna lesión por la carga que estamos manejando. Aquí lo ideal en la pretemporada es compactar juegos de tres tiempos o cuatro tiempos de tres tiempos de 30 minutos y después tiempos de 40 minutos, hasta ya acercarnos al inicio de la temporada, pues ya estar jugando los tiempos regulares. Pero al inicio de una pretemporada, regularmente lo que se busca son juegos que estén acordes a la carga de trabajo. Porque obviamente estamos acumulando, pero en un partido realmente ya conlleva otro montón de situaciones que se escapan de las manos y que lo que puede generar es una lesión en un deportista. A veces nos toca solventarlo, pero hay que ser lo más inteligente para hacerlo. Si nosotros tenemos la posibilidad de programar los partidos de preparación de la pretemporada, definitivamente lo vamos a hacer tal vez de la segunda o tercera semana en adelante. En la primera o segunda semana vamos a aprovechar para trabajar y acumular y desarrollar y adaptarnos lo más que podamos a nuestros deportistas. Entonces, tenemos acá lo que vamos a trabajar el día de hoy por grupos. Recuerden, microciclo de transformación dirigido, duración de las sesiones 90 minutos y el escenario es tenemos partido el día sábado y descanso el día domingo. Es bien importante entender que cuando nosotros hablamos de que podríamos incluso hay escenarios donde podríamos nosotros entrenar el día domingo y descansar el día lunes, pero eso va a ser un criterio que lo podemos platicar y lo podemos desarrollar en función de lo que nosotros consideremos. Si nosotros consideramos que es importante porque el siguiente juego, por ejemplo, tenemos un rival accesible, que podríamos trabajar domingo y descansar lunes o consideramos que es mejor descansar domingo por una cuestión de orden de que todo el mundo está descansando, que están con sus familias y ese tipo de cosas. Es importante, pero desde el punto de vista fisiológico, si es importante que podamos crear o tener esos escenarios para contemplarlo. En este caso, el escenario está partido sábado y descanso del día domingo. ¿Estamos? Pedro, una pregunta. Sí, claro. Acá en el día de partido ponemos los 90 minutos en el competitivo. Sí, sí, sí. En este caso sí se ponen los 90 minutos en el competitivo. Es netamente competitivo ese día y el resto del día es trabajo. El resto del día es el desarrollo de los trabajos, de la semana. El cero, el minuto 90 del día de partido. Sí. El resto del competitivo es 90, ¿verdad? El resto sería cero, cero específico, general cero. Según el tipo de microciclo que estamos desarrollando, nosotros vamos a determinar qué es lo que toca. Recuerden que es un microciclo de transformación dirigido y tenemos un partido el día sábado. ¿Ahorita solo un microciclo vamos a trabajar o vamos a trabajar? Solo este microciclo de transformación dirigido. Este que estamos viendo. Perfecto, profe. Están los demás. Quiero que trabajemos este ahorita en este grupo, lo resolvemos y después nos vamos al siguiente para irnos de uno en uno, ¿ok? Perfecto. Para que no se me adelanten. Vamos. Una pregunta, una pregunta, profe. Sí, claro. Este, yo tenía entendido que en el microciclo de transformación dirigida se trabajaba en la pretemporada. Sí. Entonces, no sé cómo iría ahí porque no debería de haber un partido todavía porque estamos trabajando pretemporada. En los microciclos de transformación dirigidos ya hay juegos de preparación, ya se puede incluir juegos de preparación. Van, obviamente los juegos van a estar determinados porque es lo que se indica, donde regularmente no vamos a tener partidos y es casi que muy probable que no tengamos partidos. Eso es en los primeros, en los microciclos preparatorios. En los de transformación dirigido y transformación especial, que digamos el transformación dirigido lo podemos utilizar incluso una semana previa al inicio de la temporada. Y en esa semana ya nosotros vamos a tener escenarios donde vamos a tener juegos de preparación. Hola. Estamos, profe. Sí, va. Nítido. Estamos entonces, vamos a armar los grupos, porfa, para que... Pedrito, buenas noches. Podemos, y cualquier cosa me... Pedrito, buenas noches. ¿Qué tal, Castaño? ¿Cómo estás? Ahí, mira, los grupos ya están definidos o hay que integrarse a algún grupo. No, ahorita les van a aparecer ahí para que ustedes se integren. Ok, gracias, Pedrito. Listo, nítido. Estamos muy bien, listo. Muy bien, listo. Estamos ahí para que se puedan integrar los grupos y hacer el trabajo ahí de manera colaborativa. Y luego volvemos acá y cualquier cosa me llaman o yo voy a estar entrando a los grupos para platicar con ustedes. Si hay dudas o cualquier cosa, pues ahí lo platicamos, ¿ok? Gracias. Nítido. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Jeremías, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, yo estaba en otro grupo, pero se me fue el internet y ahorita que me conecté me tiró aquí al... No sé si es grupo o es el... Sí, a mí también, porque la red de Claro estaba mal aquí. Ah, bueno. Ajá. Sí, pero yo no estaba escuchando nada porque hasta ahorita me pude lograr conectar. Ya, bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer, profe, para ir ahí? Sí. Hay que hacer un microciclo, el microciclo que él mandó en el grupo. Ahorita lo voy a ver. Ajá. Hay que descargar ese documento y hay que hacer el microciclo que está ahí. ¿Es de transformación específica o el preparatorio? Yo creo que era de transformación, tú te vas a decir. El preparatorio fue la tarea que hicimos. Tú te vas a decir, tú te vas a decir. No, no es la tarea, es el de... ¿Qué te vas a decir? Transformación dirigido. Ah, pero ese no estaba. Ese fue el que mandó en WhatsApp. Pero lo que acaban de mandar en... Pero, ajá, por eso yo lo estoy viendo, pero el que mandó... Está en una pestañita. ¿Es el mismo? No, está en una pestañita abajo. Oye, que amor. Está en una pestañita abajo. A mí me sale el preparatorio. Ah, ahí está el dirigido, ya. Ya. Entonces, si quieres lo vamos armando ahí, rapidito. El día lunes, ¿qué le ponemos? Allí, no sé si tenés la imagen. Sí, usted no tiene como para compartir pantalla, ¿no? No, ahorita no tengo. Ahorita lo voy a poner yo. Ahí está. Ahí sale mi pantalla, ¿ya o no? Eh... No, todavía no. Probe. No, no, no sale nada. ¿Sale ya o no? No. No. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora provee. Se agregaron más participantes. Es que esta es la reunión, la central. Aquí se van a ir uniendo todos. Ah, ya. Sí. 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 Nunca llegó. No, si me estuve saltando de grupo en grupo, ahorita le, ahorita, ahorita le, ahorita caemos muchachos. No se preocupen. Vamos a trabajar. Segundo, allá anduve del Tingo Altango, me hicieron falta tiempo para andar de grupo en grupo. Pero bastante bien, la verdad que muy contento, muy, vi que trabajaron muy bien ahí y eso es lo que, lo que, lo que buscamos, de que haya discusión, de que, de que uno ahí comparta la pantalla y los otros estén viendo ahí, aportando, dando criterios, porque eso nos ayuda un montón a intercambiar ideas y a tener criterios ahí de trabajo. La verdad que bastante bien. ¿Esto de trabajar en grupo está bueno, profe? Nítido, la verdad que les decía que me, 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 me agraba bastante. Entré a varios grupos, algunos no medio tiempo, pero lo vamos a hacer ahorita en la segunda ronda para el siguiente microciclo. Pero algunos, la verdad que bien, el objetivo es que vayan intercambiando, que vayan ahí teniendo criterios, que, que cada uno, porque de alguna manera nos da claridad a todos. Entonces, bastante bien, bastante bien y cualquier cosa, pues yo estoy entrando a los grupos para ver si hay dudas o resolver dudas. Y si ustedes me llaman, también me voy a los grupos donde me han llamado para, para resolver dudas y todo eso. Y nosotros queríamos que ingresara, pero no sabíamos, no sabíamos cómo, Lick. Sí, profe. Hay una. Profe. Sí. En nuestro grupo tenemos una duda. Como, estamos en el microciclo de transformación dirigido. Entonces, como el sábado, es partido, ¿verdad? Ajá. Pero el partido lo ponemos los 90 minutos en el dirigido o en la competición, en el competitivo. No, eso es competitivo. Esos 90 minutos son, son de trabajo competitivo. El juego es competitivo como tal. Ok. Sí, lo que pasa es que ahí no suben los porcentajes. Lo que tenés que ver, y eso es una duda que todos tenemos. Si nosotros no metemos los 90 minutos del partido, los porcentajes nos deberían de quedar, o sea, si los 90 minutos del partido, los porcentajes nos deberían de quedar ideales. Con los 90 minutos del juego, obviamente, va a variar el porcentaje porque esos 90 minutos le suben mucho a la parte competitiva, pero es el juego como tal. No es carga de trabajo, no es, no es carga de trabajo. ¿Ya? Ya, o sea, que lo tomamos en cuenta así como lo tenemos en el partido competitivo, digamos, por ponerle el ejemplo, ahorita que lo estamos haciendo con nuestro grupo competitivo, lo tenemos en un 10%. ¿Al sumarle? No, sin el partido. Al sumarle... Cuando le sumas el partido se sube, se sube el... Se sube a 25. Exactamente, pero los indicadores de carga de trabajo, porque lo que nosotros hacemos es la carga de trabajo antes del juego. El juego es una carga de trabajo, pero no la controlamos nosotros. Lo que nosotros vamos a planificar es lo que está previo al juego. Entonces nosotros diseñamos las tareas y ponemos lo que vamos a trabajar, pero el día del juego no lo diseñamos. Ponemos ese tiempo porque, porque miren, en la planificación ese tiempo, ese tiempo es un tanto complejo porque hay jugadores, los jugadores titulares a lo largo de la temporada van a acumular más minutos competitivos que los que no son titulares y los que casi no juegan menos todavía. Sí. Pero ese es un trabajo que lo vamos llevando ya cuando llevamos esa dinámica de cargas en el registro. Pero, como lo que estamos haciendo aquí es haciendo el plan general, el mapa general, nosotros, previo al día de juego, los porcentajes deben de ser los idóneos. Incrementamos el día de juego, los porcentajes cambian, pero previo al día de juego, los porcentajes deben de estar dentro de los parámetros que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Profe, pero como lo que estamos tratando es de hacer una distribución de cargas en función de tiempo para prepararnos para el partido, ¿es correcto también, digamos, poner ceros en el día del partido para que entonces la distribución de porcentajes quede de acuerdo al microciclo que estamos buscando? Podemos utilizar, digamos, si ese es el caso, yo lo que regularmente utilizo es que llevo un volumen de minutos jugados. Eso es algo que vamos a ver ahorita en estas últimas clases, que es, por ejemplo, nosotros tenemos que llevar un registro de los minutos que llevan los jugadores jugados por partido. ¿Por qué? Porque hay jugadores que acumulan un volumen de juego mucho mayor que otros. Ok, es para una estadística diferente, digamos, es para algo distinto. en todos los juegos. Entonces, ¿qué sucede? Por ahí tienes un juego o un partido, una semana de descanso o un partido de descanso, entonces puedes hacer una rotación de jugadores y puedes decir, bueno, hoy aquel, este partido es accesible, le voy a dar descanso a este o a este otro jugador que vienen trabajando, que vienen muy cargados o que no han tenido descanso y poderlo manejar, pero eso es un registro que vamos a llevar de los minutos de juego como tal por jugador. ¿Ya? ¿Gabriel? Pedrito, buenas noches. Fíjate que yo no le puse nada, bueno, a mi grupo, vamos, no le pusimos nada ahí en competitivo por lo mismo que vimos que nos, perdón, en el partido, porque vimos que nos movía ahí todas las cargas y yo me metí a ver tu trabajo en el de transformación especial, y vi que ahí no tenías nada, así que dije, copiemos eso por lo menos en el día del partido. No sé si estuvo mal o bien. No, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el juego sí es una carga de trabajo, pero no es una carga de trabajo que nosotros estamos direccionando y trabajando. Para eso lo que yo hago es llevar un registro de los partidos, de los minutos jugados y de los juegos, de los minutos que van teniendo los jugadores porque sí es una carga que es distinta para el equipo. O sea, tener 18 jugadores va a haber un grupo de jugadores que tienen muchos minutos de juego, va a haber un grupo de jugadores que son los que entran de recambio que tienen unos minutos de juego y va a haber gente que te va a tener muy pocos minutos de juego, que eso es algo muy particular que se te va a dar acá. O sea, eso se te va a dar. Pero eso es una plantilla que se las vamos a dar para que lleven ese registro también. Claro, lo que decías a Estuardo, gracias Pedro, quedó perfecto. Nítido, nítido, muy bien. Bien, tenemos todavía 20 minutitos para ir a trabajar el siguiente transformación especial. Tenemos 90 minutos para distribuir las cargas y vamos a volver a los mismos grupos. Cualquier cosa, yo voy a estar entrando a los grupos, voy a tratar de entrar a los grupos donde ya no me ya no me ya no me dio tiempo de entrar y cualquier duda, pues ahí estoy. Estamos. Gracias. Gracias. Buenas noches, profes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. profes. Buenas noches. Nítido, ya pueden ingresar a los grupos, los que están pendientes. Disculpa, ¿cómo ingreso a mi grupo? Fíjate que te aparece ahí una opción en las... ¿Vos estás en el teléfono o estás en la computadora? En la computadora. Ah, bueno, entonces ahí donde dice donde te aparecen unos puntitos al lado. ahí te da acceso. Ahí te da acceso. Es estarlo. Usted se. Dale te hace Ha, r turnut. Los rato. Ustedes son impuestos y están huyendo. Bien, eso quiere decir los, eso quiere decir entier民 en el teléfono en la computadora, Gracias. 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 Ya regresé. Gracias. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Luis? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Gracias. 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 Ya estamos en la sala normal, profe Josmancía. Aquí estamos ya. Ah, estamos en la normal. Perdón. Ya estás dando copia, ya estás dando copia. Ya te copiamos. Nos vamos a conectar después de la clase y para terminarlo y luego pues nos hace favor de compartir. Sí, pero que no escuche el link, pero que no escuche el link ¡Wow! Para que no crea que somos aplicados. Bien, listo. Muy bien, miren, la verdad que tuve la oportunidad de ingresar a la mayoría de grupos y creo que la dinámica es bastante buena, me gustó mucho que estén trabajando, que estén intercambiando, de eso se trata. Les voy a cargar la tarea, que es la número 6, para que me suban con los microciclos que trabajamos el día de hoy, ya finalizados, ¿ya? Esa va a ser la tarea número 6, los microciclos que trabajamos el día de hoy, la otra semana trabajamos los otros dos y después vamos a hacer el resto de trabajo para ya ensamblar todo lo que tenemos dentro del programa de trabajo y que todo el trabajo tenga ya una unificación de todo lo que hemos estado haciendo. Pero la verdad que muy bien con los grupos, la mayoría trabajaron muy bien, siempre hay alguien ahí que tiene la posibilidad de compartir y eso está buenísimo porque ahí se van tomando idea y van discutiendo, yo considero esto, yo considero esto y la posibilidad de yo poder estar en los grupos, nos da chance ahí de resolver algunas dudas. ¿Estamos? Bien, rapidito, cortito, Víctor, porque tengo otra clase ahorita a las 9, entonces contame, Víctor y Christopher. Sí, sí, siempre con los inconvenientes, me acabo de ingresar, estaba totalmente desviado, desviado, pero yo me puedo incorporar a cualquier grupo que usted me pueda permitir más adelante. Ah, nítido, nítido, estamos, ya está, por cierto, ya está en línea la clase anterior, ya está en YouTube y le voy a pedir al ingeniero que esta la suba también lo más pronto posible para que cualquier duda o cualquier cosa que tengan ahí la podamos resolver. Christopher. Sí, pero rapidito, es solo una consulta. Nosotros nos pusimos de acuerdo en el grupo, los cuatro que trabajamos, entonces, ¿puede ser la misma tarea a la que entregamos? Sí, pero la entregan de forma individual, o sea, hicieron la tarea, pero me la tienen que entregar de forma individual, ¿ya? Individual, nítido, gracias. Eso es el, ¿cómo se llama? ¿Ya? Listo. Profe, si se podría mejorar mucho que mejor, ¿verdad? Claro, si se puede mejorar. El objetivo es que ustedes tengan un patrón. En esto no hay una verdad absoluta, pero quiero que ustedes ya tengan una herramienta en que basarse. De ahí cada uno se va a quebrar la cabeza. Ensayo y error es el camino de la experiencia. Es que a veces, recuerdo, Profe. Entonces, este, ahí vamos a ir trabajando, pero eso ya es lo que a cada entrenador le corresponde, ¿no? Irse equivocando, ir aprendiendo, ir recalibrando lo que tiene que hacer, y pues eso es lo que da la experiencia. El tiempo. Exactamente, que eso es algo que la tarea no te la da, te la da. Exactamente. Las horas de trabajo, eso te lo da las horas de trabajo. Gracias, Profe. Noches. A nítido. Estamos, nos vemos la próxima semana, entonces. Tarea número seis, ahorita la cuelgo en la aplicación para que la suban. Y la única forma que recibo tareas por WhatsApp es que me den, porque no pueden subir la tarea, de ahí todo por la aplicación para que lo suban, porque ya la mayoría lo está subiendo ahí, salvo dos o tres que tienen algún problema, y ahí nos manejamos, ahí nos vamos a ir. Entonces, tarea, los dos microciclos que trabajamos el día de hoy, me lo suben ahí, tarea número seis, y la otra semana se los con los siete microciclos. Gracias, Profe. Bueno, feliz noche, un fuerte abrazo, se me cuidan. Nos vemos el día martes. Feliz noche, Profe. Feliz noche, Profe. Feliz noche, Profe.